¿Te gustaría coleccionar NFTs oficiales de todos los mundiales FIFA de la historia? ¿Como estos? ¿Como estos? ¿O como estos? Bueno, eso es posible gracias a Appland y lo vemos todo en este video. Muy pero muy buenas, bienvenidos una vez más a Willy Alba in the Blockchain. Te voy a dejar por acá un video donde cuento sobre qué es Appland, esta especie de monopoli NFT en la blockchain, donde vamos a poder comprar propiedades con domicilios reales, terrenos con domicilios reales. Pero si querés saber más sobre el proyecto que hablé el otro día, que estuve streameando también el otro día, te invito a ver ese video, pero ahora nos vamos a centrar en esta colección, gracias al partner de Appland junto con la FIFA, donde vamos a poder comprar y coleccionar y competir por premios muy importantes. Ahora lo vamos a ver todo, vamos a poder tradear, poder comprar y vender un montón de cosas gracias a estos NFTs oficiales. Como podemos ver acá en la web oficial de Appland, tenemos estos distintos bundles a la venta, que como ves ahí abajo dice sold out, está todo agotado, pero tranquilo porque van a sacar, un nuevo drop la semana que viene, el 30 de noviembre es el próximo y después queda creo que una fecha más que sería el día 7 de diciembre. Ahora lo vamos a ver todo en detalle, que son estas cosas que nos pueden tocar, porque como vemos acá abajo depende de la rareza del bundle que compremos, que va desde los 5 dólares hasta los 25, nos pueden tocar essentials, que ahora vamos a ver que son, o nos puede tocar un legit con estas probabilidades de que nos den un pase. En cambio en el FIFA Pass de 25 dólares el pase está asegurado. Ahora vamos a ver bien para qué nos sirve todo esto, lo podemos ver en esta web, de todas maneras les voy a ir mostrando un poco en el juego, vamos a ver cómo es que se hace alguna compra e incluso cuando sea el próximo drop, el día 30, yo voy a estar realizando algunas compras de esos bundles y voy a estar compartiendo seguramente en mis redes sociales para ver qué me tocó, así que bueno aprovecho para invitarte a seguirme en todas las redes si querés saber qué me tocó y en una de esas podemos hacer algún sorteo, a estar atentos. También se pueden unir a mi Discord para informarse de todo eso. Bueno acá tienen toda la descripción, los invito a que lo lean bien con tranquilidad para ver si justamente deciden invertir o no. y podemos encontrarnos con la información que les decía de los diferentes bundles, como ven acá incluso aparece el FIFA Essentials que tiene un costo de 2000 UPX, el UPEX es la moneda interna del juego para quien no sabe y esto vendría a ser unos 2 dólares donde nos van a tocar 3 Essentials, es decir que en este no tenemos posibilidad de obtener un pase. Y acá están las fechas que les decía recién, la próxima sería el 30 y el último lanzamiento, el último drop va a ser el 7 de diciembre, así que estar atentos. Pero antes de seguir con esto te recuerdo que abajo en la descripción y en el primer comentario vas a encontrar un link de referido, un link de afiliado, que si te creas la cuenta en Appland con ese link vas a tener 6.000 UPEX de regalo, lo cual está buenísimo, solo por registrarse con ese link van a tener 6.000, que te da para comprar una propiedad, lo hice todo el otro día en stream, te da para comprar una propiedad o incluso, por qué no, alguno de estos van desde 2000 UPEX, bueno, eso es decisión de cada uno, qué quieren hacer con esos 6.000 de regalo que tienen con ese link que encuentran ahí abajo. Bueno, ¿qué son los pases? ¿No? ¿Qué son los pases? Que es lo más codiciado, lo más valioso, son estos que podemos ver acá, donde vamos a encontrar por ejemplo pases de grupo, pero con diferentes rarezas, acá vemos que se llaman pas, VIP o Platinum, ya que dependiendo la rareza después vamos a poder conseguir mejores recompensas. Estos pases nosotros los vamos a poder cambiar por mementos, ahora vamos a ver también eso de qué se trata, pero todo esto como ven es algo oficial con la campaña Own Your Colors, así se llama, y vamos a poder coleccionar o obtener, por ejemplo, no sé, un gol de Messi, un gol en la final, un gol de Cristiano Ronaldo, una jugada de Neymar, un montón de cosas que van a estar así como inmortalizadas, registradas en la blockchain de manera oficial, que son unos pequeños videitos donde muestran justamente la jugada, imagínense el valor que tiene para los que les gusta coleccionar. Y acá abajo nos explica un poco sobre qué son justamente los Legit Essential o los mementos y que van desde todos los mundiales, desde 1930 hasta 2018 e inclusive Qatar 2022, obviamente. Vamos a encontrar mascotas, logos, pósters, balones, es decir, pelotas para los que sean de Argentina, bueno, un montón de cosas, camisetas, de todo, pero también esos videos que les decía. Acá tenemos un ejemplo de lo que vendrían a ser diferentes rarezas de esta camiseta, tenemos de todas las selecciones, acá podemos ver las mascotas, bueno, todo lo que les mencioné recién ahí arriba, incluso si abrimos la imagen lo van a poder ver un poco más grande, la verdad que hay algunas cosas que están muy buenas, con lo cual voy a comprar seguramente, ahora vamos a ver cómo se hace. Acá tenemos, por ejemplo, de Argentina del 78, Argentina en el 78 fue su primer mundial ganado, tenemos acá entonces diferentes Legit Sale, como dice acá, Historical Legits, pero si bajamos un poco más nos encontramos con mementos, que tenemos toda esta colección, también de Argentina, pero además tenemos los Spotlight, que es esto que les decía recién, que son esos videos con momentos históricos. Pero esto no es todo, porque también podemos comprar NFTs que nos permitan decorar nuestra propiedad dentro de Upland o usarlo como un avatar, bueno, muchas, muchas cosas. Además, otra cosa importante, vamos a ver cómo tenemos colecciones, nosotros podemos ir compitiendo, ¿vieron cuando sale el mundial y todo el mundo se vuelve loco completando el álbum de figuritas? Bueno, acá nosotros vamos a tener diferentes colecciones, dependiendo de los NFTs que vayamos consiguiendo, vamos a ir completándolas. Y vamos a escalar posiciones en un ranking donde obviamente va a haber recompensas. Además, los que estén en el top de ese ranking van a tener mayores probabilidades de que los mementos sean mucho más valiosos. La verdad que a la hora de repartir esos mementos, de hacer ese exchange, no solo va a contar la rareza del pase, que obviamente es un punto muy importante, sino también que la diferencia la va a hacer el ranking este de las colecciones. Entonces, vamos a mirar un poco más y nos metemos de lleno a comprar. Acá tenemos, como les dije, hay diferentes cosas para poder decorar nuestras propiedades. Está a la venta estos mosaicos que nos permite incluso armar diferentes formas. De estos se van poniendo a la venta progresivamente. Acá pueden encontrar la cantidad y los precios. Después tenemos banderas de cada uno de los países. Por ejemplo, acá tenemos la de Argentina. Y como dice acá a la derecha, tenemos 60 por país a un valor de 42.000 UPEX. Por otro lado, tenemos esta especie de estatua o trofeo que podemos poner ahí en nuestra propiedad, de las cuales va a haber 200 a 75.000 UPEX. Y por último, tengo acá esta imagen que ahora les voy a explicar de qué se trata, pero como pueden ver, es una lista de vuelos disponibles. Y que acá al lado dice gratis. Bueno, ahora les explico qué es. Nos vamos a Upland. Entonces, acá está mi avatar. Este soy yo, este es mi usuario, estos son otros jugadores. Y lo primero que puedo hacer para comprar es darle acá a la derecha al ícono este del Mundial Qatar, como ven. Y acá nos va a salir cuando estén disponibles los bundles. Ahora ya se agotaron. Salieron ayer y se agotaron en esa segunda tanda. Bueno, hay que volver a esperar ahora hasta el 30. Se puede venir y comprar entonces desde acá. Si no, como vieron en la web oficial. Pero, ¿qué otras cosas podemos hacer? Bueno, yo puedo agarrar, me puedo ir, por ejemplo, en este caso, acá, a esta parte donde veo un store de la FIFA. Y me puedo encontrar con tasas de la selección que después puedo ponerle a mi usuario. Entonces, acá me puedo registrar. Si se fijan, la fecha 26 del 11 a 15.000 UPEX. 5 de 5. Es decir que hay muy poquitas de cada selección. Esa es otra opción. Después, si me voy a este punto gris que tengo acá, por ejemplo, me sale también que es de FIFA World Cup Qatar 2022. Si le doy clic, ahí veo lo de los mosaicos que les mostré antes. Entonces, dentro de 27 minutos se termina esta tanda. Entonces, ahí se pueden mintiar y comprar. ¿Qué otra cosa? Bueno, algo muy, muy importante relacionado a lo que les dije recién de lo de los vuelos. Como vimos en el anterior video, para moverse dentro de Upland, tenemos que pagar ya sea transportes, como un avión, como un bus, como un metro. O podemos movernos libremente en nuestra ciudad, donde estemos. En este caso, yo estoy en Detroit. Pero, ¿qué pasa si yo me quiero ir de Detroit a Qatar? ¿Qué pasa si yo me voy a Qatar? ¿Cómo hago? Bueno, me tengo que tomar un avión. Entonces, ahí es donde entra esto. Podemos ver las diferentes rutas que pusieron en Upland de manera totalmente gratuita. Es decir, que podemos volar a Qatar sin tener que pagar el vuelo. Entonces, acá, ¿qué podemos encontrar de interesante? Van a ver como diferentes eventos. Y podemos encontrar también para comprar, si vemos estas pelotitas de fútbol, podemos encontrar los distintos grupos. Si yo me voy al grupo C, por ejemplo, puedo comprarme este especie de escudo de Argentina. Que de este hay 10 de 10. A 45.000 UPEX. Entonces, yo le puedo dar a registrar. Le doy que sí. Y ya me postulé para poder comprar este escudo de Argentina. ¿Ven cómo se ven los escuditos? Acá vemos, por ejemplo, uno de Ecuador. ¿Ven cómo se ven? Por otro lado, acá vemos otro shop que también vende mosaicos. Como ven, están distribuidos por diferentes partes del mundo. Y acá vemos el estadio. Este estadio también va a ser un NFT. Y este estadio se lo van a dar, creo que se lo van a dar al que salga primero en el ranking de las colecciones. La verdad, una locura lo que puede llegar a valer esto en el futuro. Bueno, ¿y cómo es esto de las colecciones? Si yo le doy acá al menú principal y me voy a FIFA World Cup, me puedo ir a colecciones y ver justamente qué es lo que tengo que hacer. ¿Cuáles son esos desafíos? Esos challenges. Tenemos por un lado el FIFA World Cups, que sería de todos los mundiales en general. Y después tenemos las colecciones de Qatar 2022. Si yo le doy a la flechita, puedo ver cuáles son esos desafíos. Por ejemplo, el primero, el más fácil de todos, sería conseguir dos spreadsheets de Qatar 2022. Una vez que los conseguimos, venimos acá, los seleccionamos y ya nos suma esos dos puntos. Por último, recuerden que también le podemos comprar a otros usuarios. Así como nosotros vamos a poder venderlos. Yo me vengo acá, por ejemplo, le doy acá y voy a poder ver qué tiene a la venta este otro usuario. Entonces me puedo encontrar con algunos que ya están reservados y un montón de NFTs que me sirven para ir a completar esa colección. Vamos a hacer la compra de algunos para poder ir a probar lo de la colección. No solo nos va a mostrar qué es el NFT y abajo la descripción, sino que también nos va a decir el número de minteo y el total que hay de este en particular. Entonces yo le puedo dar acá, por ejemplo, y comprarme la camiseta de Suiza de este Mundial Qatar 2022. Listo, ahí ya compré entonces la camiseta. Está pendiente porque es una transacción que tiene que quedar registrada en la blockchain. Voy a comprar este banderín de Camerún. A ver si me sirve para esa colección de dos del Mundial de Qatar. Vamos a hacer la prueba. Que es el más económico porque también podemos ordenar justamente acá desde los filtros podemos ordenar por precio. Y mientras se confirma esta transacción, hay uno que me gustó mucho para guardarme de colección para mí, que soy de Argentina. Y es la mascota. Como vieron, si le damos clic podemos abrir el NFT para poder verlo mucho más en detalle. Y es, en este caso, la mascota Piqué de México 86. México 86 es el Mundial que justamente gana Argentina con Maradona. Y la verdad que, bueno, me gustaría guardarme este NFT. Con lo cual le voy a dar acá 4200 UPEX que vendría a ser unos 4 dólares con 20. Listo. Ya ahí compré estos tres. Con lo cual tengo dos de Qatar y uno de los Mundiales, de la historia de los Mundiales. Vamos a ver entonces si nos vamos acá de nuevo a la parte de FIFA World Cup. Nos vamos a ir a colecciones. Y en este caso voy a irme a Qatar, que es donde compré dos. Le voy a dar a Pikachu. Y ahí vemos que justamente me aparecen los dos que acabo de comprar. Si tenemos este reloj de arena es porque justamente todavía hay que esperar unos minutos a que esté registrado en la blockchain, como podemos ver acá. Así que, nada, cuestión de edición de video. Bueno, y ahora sí, le doy acá, le doy acá y ya agregué estos dos a la colección. Ahí me felicita. Vamos a ver entonces. Vemos entonces que ese ya quedó listo y tenemos toda esta lista para poder seguir sumando puntos. Que acá me figura, en este caso son 140 puntos los que acabo de conseguir. Y con esto me retiro, pero recuerden que voy a seguir comprando y seguramente hacer algún sorteo con ustedes para que también puedan llevarse uno de estos NFTs de regalo. Espero que te haya gustado el video. Ahora te dejo parecidas viendo este o este y nos vemos en la próxima.